Y después de lo que fue el último Mundial de Fútbol, ¿quién en la Argentina no es fanático de la escaloneta? Somos todos fanáticos de la escaloneta. Entonces, para todos, hay una muy buena noticia. Bueno, la buena noticia es que todo el año los partidos de la selección van a estar a través de la pantalla de Telefe. Todo este 2024 y hay una actividad intensísima. Partidos amistosos, eliminatorias y Copa América con algunas connotaciones especiales, porque en la Copa América se defiende el título. ¿Será la última participación de Lionel Messi? También otra connotación especial. Así que atentos, porque todos los partidos de la escaloneta, este 2024, van a estar aquí en la pantalla de Telefe Santa Fe a prepararse para lo que viene para el albiceleste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!